Siempre que te pregunto... Damas y caballeros, bienvenidos a este crucero. Quiero que cierren sus ojos y visualicen nuestro barco alejándose del puerto. Permítanse disfrutar de este paréntesis en sus vidas. Quizás, quizás, quizás... Todo estará allí cuando regresen. A lo mejor lo de empeñarme en entraros aquí no ha sido buena idea. Vamos a hacer lo que dice el pianista. Olvidarnos de todo y disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Si no se ve nada. ¡Nos vamos a Yucatán! Gané un premio de la lotería. Y lo que no es normal es que tengo a los santos huevos de bradarlo a su familia. El dinero es como una maldición. He dicho que no quería saber nada de ustedes, ¿no? No del dinero. Está aquí, que lo tengo localizado. Y está con el triste que no se acerque a Antonio. ¿A quién quieres? ¿A mí o el dinero? A los dos. ¿Qué carajos pasa en este barco de miedo? Ya estamos todos locos. ¿Qué pasa? ¡Me están contando números! ¡Sí, joder! No lo vas a conseguir. Espera, Iberá. Nadie me pone la mano encima. Yo soy española, soy. ¡Capitán, ya hay que pagar el barco! El dinero es una puta mierda. ¡Sí, sí, sí!